Sean cautelosos con ustedes mismos, velen todo el tiempo orando para que puedan escapar de todas las cosas que habrán de suceder y sean dignos de estar de pie delante de la presencia del Hijo del Hombre. Veo que aún sigues al Nazareno. Y pretendo seguir haciéndolo. Esto se puede poner feo. Jesús nos preparó para lo que está por venir. ¿Qué está por venir? No es posible que inclinen la cabeza ante un impostor. Ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados. Exteriormente ustedes parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad.